es el legado de nuestros aborígenes cuando los colonizadores o invasores españoles llegaron aquí a la isla pues encontraron está organizada en casi caso por los nuestros aborígenes entonces esto conllevó de que en nuestro país existiese ese híbrido esa mezcla cultural entre españoles aborígenes y africano este ritmo asociado con el vudú es considerado por el folclorista rafael almanzar como la verdadera música cultural dominicana y de ahí tuve que muchos músicos del siglo pasado rescataron y fusionaron ritmo con atabales asimismo lo ha hecho juan guisguerra lo ha hecho además lo hizo julio alberto hernández lo hace quinito méndez también aunque tiene una inyección de palos pero con otro ritmo dominicano que se llama salves cánticos de palos generalmente se escuchan en eventos folclóricos y espirituales porque en cada festividad de religiosidad popular existe la música de los palos o atabales depende de acuerdo a la región también como se llaman se llaman juan veces se llaman quijombos se tocan en diferentes formas también diferentes estructuras musicales en el país hay formas distintas de avanzarlo también o sea que los palos es una música extendida en toda la geografía dominicana inclusive en haití hay música de palos aunque no tiene parlamento no tiene literatura pero en los palos de una música tan extendida en el país como quizá no se encuentra merengue típico en unas partes de nuestro país esta música también es utilizada por feligreses para rendir tributo o dar gracias a seres del más allá ana isa es santa ana el patrón santiago es un valen yo o sea que hay una correspondencia hay un ser pero hay un padrino entonces en cada instante en cada momento esa vinculación esa relación se lleva a lo que es la religiosidad popular dominicana y el budú dominicano porque hay un budú dominicano un haitiano uno cubano y así sucesivamente de acuerdo a la región que llegó desde el áfrica instituciones como el centro de la cultura y casa de arte realizan periódicamente este tipo de actividades en santiago júnior martes noticias s y n noticias s y n no no no